El partido de hoy ha ido un poquito según lo que nos esperábamos, con un saco UGAD bastante fuerte, se nota un poco que están bien reforzadas con gente de nivel que ha jugado en división de honor, de Inef y San Lugad. Y bueno, creo que hemos estado un poquito nosotras más amarradas, un poco nerviosas, jugando mucho tiempo en nuestro campo, y de ahí nos hemos cometido dos o tres ensayos, que al final han sido los ensayos, y creo que es lo que ha amarrado un poco el partido. En general, las chicas están trabajando bien, y poco a poco yo creo que se van a ir soltando y van a ir más. Al final, pues bueno, es el primer partido, después de casi dos meses sin jugar, y sí se nota esa inactividad. Pero bueno, hemos llevado a ir para Barcelona. El equipo ha salido quizá un poquito, no a verlas venir, pero quizá también la experiencia de días ha sido fundamental en la salida del partido. Sí, yo creo que estaban pensando más en ellas, en el equipo contrario, que en sí mismas, en el juego que están haciendo o que pueden hacer. Un poco como respetando al equipo contrario y pendientes de ver qué hacen ellas antes que soltarse nuestro juego. Sin embargo, la media hora del partido ha sido los mejores minutos del equipo cuando se ha soltado. Sí. Ha llegado el ensayo vuestro, y una pena también en el segundo tiempo no poder certificar un poquito esa mejoría. Pues sí, ¿no? Yo creo que en el segundo tiempo pues sí vamos a ir un poquito más arriba. Pero al final, como digo, pequeñas decisiones que todavía tenemos que corregir y esto. Y nada, poco a poco yo creo que con los siguientes partidos el equipo va a ir a más. Gracias.